Un día en que se presenta una nueva iniciativa cultural siempre es un buen día y más estos tipos de divulgaciones en los que la cultura parece no tener un claro modo en la agenda pública. Es especialmente esplazador poder mostrar un trabajo de personas e instituciones que no olvidan que la literatura y la divulgación del conocimiento no son sólo para las etapas de tu carta económica, sino que deben mantener y exhibir un papel preponderante e irrenunciable en cualquier momento y en cualquier lugar. Así se ha escrito nuestra historia que hoy recordamos a través de este volumen en uno de sus episodios de mayor impacto y de mayor pertinencia. Creo que las intervenciones que me han procedido han sido lo suficientemente erocuentes a la hora de grosar las circunstancias que han rodeado la confección de esta obra de carácter coral y de evidente calidad literaria. Por mi parte, como no podía ser de otra forma, permítanme que recoja el guante de esta idea conceptual y sobrevuelva esta iniciativa cultural, el compromiso, la concordia y la reivindique como representante de la institución parlamentaria aragonesa, como servidor público, como ciudadano que todavía confía en que la política, desde el diálogo y el consenso, sigue siendo la solución. Para terminar, me gustaría trasladar el agradecimiento de las propias de Revol a todos los que han adquirido un papel fundamental a la hora de elaborar este volumen por escoger el Palacio de la Cacería, con diez libros a sus espaldas y con un baaje artístico y cultural de primera índole como escenario para la presentación de una obra que, desde aquí, deseamos que tenga un brillante recorrido. Los valores en salsa vienen desde el éxito o que el éxito acompañe en su estructura trayectoria. Nada más. Muchas gracias. Un muy buenas tardes.